Música Barranquilla 2018 está en la mira del tenista veracruzano César Ramírez El tiburón Ramírez ya tuvo contacto con la Federación Mexicana de Tenis y con Leo Lavalle, capitán de la selección para ser tomado en cuenta rumbo al ciclo olímpico de Tokio 2020 y Copa Davis Claro, centroamericano siempre es bonito, es algo distinto para los tenistas aparte llevo dos centroamericanos, dos medias de plata para mi gusto otra vez que fue con Luis y también se nos escapó el oro por cosa nada la mayoría es un super tiebreak ahí que el partido estaba dominado Bien, hablé con un presidente de la Federación que es Toño Flores me dice que me ve muy bien, que voy muy bien, cuáles son los planes hablé también con Leo, me escribió, me buscó, me felicitaba, que me veía muy bien obviamente para ser Copa Davis siempre hay que traer a mi equipo quizás hoy en día no estoy en el ranking, pero tengo mi ranking protegido y por un lado también la presión se va para el capitán él es el que va a elegir el mejor equipo, yo estoy listo para representar a mi país siempre pero no tengo dudas que así va a ser esta César Ramírez ha sido medallista centroamericano en dos ocasiones lo hizo en Mayagüez 2010 y en Banacruz 2014 Paola Ríos, RTV Más Deportes